Acá tenemos al colega Gualberto Arispe, que ganó en su circunscripción con el 97%, la primera circunscripción más votada del país. Acá está este diputado Héctor Arce, que ganó en su circunscripción con el 92%, la segunda circunscripción más votada del país. El pueblo nos ha elegido para fiscalizar la plata del pueblo boliviano. Por tanto, usted, Eduardo del Castillo, no tiene la ética, la moral ni la altura para cuestionar, interpelar a estos diputados que han sido electos con el voto del pueblo boliviano. Alude de manera reiterada a Evo Morales. ¿Por qué no dijo, pues, que en 2005, Evo Morales, ay, me entró con su mochila a Palacio de Gobierno? ¿Por qué no dijo eso? Por eso lo llamo cobarde a usted. Evidentemente, hoy tiene todo el apoyo de la Policía Nacional. ¿Usted cree que el poder que detenta viene de Dios, de lo divino? Ese poder pronto se le va a acabar y en su momento usted tendrá que responder por todo el abuso, el atropello que estás realizando. Asimismo, ayer hemos visto, de manera triste, el pueblo boliviano ha sido testigo de cómo se repite la historia. 2020, Yanine Áñez se burlaba de la Constitución, se burlaba de la Asamblea, se burlaba del pueblo boliviano. Hoy, Luis Arce Catacora repite esa acción sucia, asquerosa, de recusir a una interpretación forzada de la Constitución Política del Estado. Lo destituye a horas 18.00 y a los minutos lo ratifica. Luis Arce Catacora ha cometido un fraude constitucional, ha atropellado a la Asamblea, se burla de este órgano del Estado que por mandato constitucional hemos sido elegidos para fiscalizar. Obviamente, el pueblo boliviano va a dar su veredicto. Estos diputados seguirán haciendo su trabajo como corresponde.